Reformas a la Ley de Tránsito en Ecuador Con las recientes reformas a la Ley de Tránsito en Ecuador, no habrá reducción de puntos en la licencia de conducir en varias contravenciones de tercera, cuarta, quinta, secta y séptima clase. Contravenciones de séptima clase sin reducción de puntos 1. La o el conductor que utilice inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás normas aplicables referente a la emisión de ruidos. 2. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de personas y comercial, cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación reglamentarios sobre el tipo de servicio que presta la unidad que conduce. 3. La persona con discapacidad que conduzca un vehículo adaptado a su discapacidad sin la identificación o distintivo correspondiente. 4. La o el conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista de pasajeros cuando se trata de transporte público interprovincial o internacional. 5. La o el conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento de conformidad con los reglamentos de tránsito. 6. La o el conductor que no utilice el cinturón de seguridad. 7. La o el conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para recolección de basura o desechos. 8. La o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de seguridad destinados para el efecto. 9. La o el peatón que ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia no deje la vía. 10. La persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que contaminen el ambiente. 11. La persona que ejerza actividad comercial o de servicio sobre las zonas de seguridad peatonal o calzadas. 12. La o el ciclista o motociclista que circule por sitios en los que no le esté permitido. 13. La o el comprador de un vehículo automotor que no registre en el organismo de tránsito correspondiente el traspaso de dominio del bien dentro del plazo de 30 días contado a partir de la fecha del respectivo contrato. 14. La o el ciclista y conductor de vehículos de tracción animal que no respete la señalización reglamentaria respectiva. 15. La o el propietario de un vehículo que instale luces, faros o neblineros en sitios prohibidos del automotor sin la respectiva autorización. A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se les sancionará únicamente con la multa. Cuéntame, ¿qué te parecen estos cambios a la ley de tránsito? ¿Son positivos o negativos? Déjame tus comentarios. Y si te gustó esta información, dale like y comparte.